Bienvenidos a nuestra casa. Nos encontramos en el centro geográfico de Europa, en Maramurés, una tierra de tradiciones. Está situada al noroeste de Rumanía, junto a la frontera de Ucrania. Es la región más auténtica del país. Territorio aún bucólico, las aldeas son el alma de Maramurés. Las condiciones de vida aquí son duras, pero la población ha conservado sus tradiciones festivas, su música local y sus creencias ancestrales. Y sobre todo, viven para el bosque. Maramurés, la civilización del bosque. Los bosques ocupan casi la mitad de la región. La madera está en todas partes, de la iglesia a la casa, de la cruz hasta el imponente pórtico. En las profundidades de sus valles se ocultan tesoros desconocidos. Aquí, la calidez de la madera rivaliza con la simpatía y la hospitalidad. En Maramurés, la madera es el material principal en la vivienda tradicional. Muy abundante, es un material que se utiliza desde la noche de los tiempos, roble, haya y abeto. El bosque cubre el 45% del territorio, pero a comienzos del siglo XX ocupaba el 90%. Las casas son de madera desde el suelo hasta el techo, y están cubiertas por millares de tablillas. Se puede decir que aquí se ha desarrollado la verdadera cultura, la verdadera civilización de la madera. No solo por la construcción de las casas, de las escuelas, de las iglesias de madera, de los detalles de los cementerios, etc. También porque las herramientas, el mobiliario de interior, los objetos domésticos, y todo lo que conlleva la vida comunitaria, estaban hechos en madera. La villa es aún más extraordinaria por su entrada monumental. Una puerta de madera maciza, una de las joyas de Maramurés. La portada es una de las construcciones específicas de esta región desde hace mucho tiempo. Se cree que existían puertas muy similares en los siglos XIV y XV. El pórtico es un elemento social. Separa el espacio interior del espacio exterior. Sustenta toda una serie de prácticas mágicas y de otra naturaleza cuando pasamos de un espacio al otro. Los elementos decorativos que se observan sobre los pilares del portal son, en nuestra época, un elemento decorativo, estético. Sin embargo, en el pasado tenían otros significados para la conciencia colectiva. Hoy en día es más bien un símbolo del éxito social de la familia. A menudo las esculturas representan el árbol de la vida, que antaño simbolizaba la vida eterna. También nos encontramos con el sol, que da la vida, y con escenas de la vida cotidiana y de la vida religiosa. La madera forma parte del esplendor de los monasterios, iglesias y capillas, son las esculturas, engalanadas desde el suelo hasta la punta de sus agujas, que a veces alcanzan los 75 metros de altura. Son de todas las épocas, desde el siglo XIV al siglo XXI. De estilo similar, todas tienen alguna singularidad y exhiben líneas puras y ligeras. Para su construcción se requieren toneladas de madera. Los clavos brillan por su ausencia. Las vigas están encastradas siguiendo una sabia geometría que excluye cualquier imperfección. Decenas de miles de tejas cubren los tejados, obras maestras totalmente artesanales. Muchas generaciones de artesanos, cuya pericia los hace merecedores del nombre de artistas, han trabajado aquí la madera. En algunas iglesias los ultrajes del tiempo testimonian el paso de los siglos. El 40% de la población vive en los pueblos de Maramurés. Eso demuestra su importancia y su vitalidad. El nivel de vida ha mejorado notablemente desde la caída del comunismo en 1989. La entrada de Rumanía en la comunidad europea en 2007 se ha dejado notar. En efecto, numerosos rumanos han viajado a Europa Occidental en busca de mejores salarios. Aunque los vehículos son más numerosos desde hace unos años, los agricultores se desplazan aún a pie o a caballo. El precio de la gasolina es disuasorio. La mayoría de las familias crían algunos animales, dos o tres vacas, algunos cerdos, corderos y pollos, solo para asegurar su autosuficiencia. A menudo, muchos de los que se han quedado ejercen numerosos oficios. Los hombres trabajan en el bosque. Las mujeres practican el arte textil. En Botisa, en el mismo corazón de Maramurés, Ana Trifoy, como muchas otras mujeres, es conocida por sus tapices y sus bolsos de lana de cordero. Los colores son naturales, extraídos de plantas, de la cáscara de la nuez y de las cortezas. En otoño se destila la tuica, un aguardiente de ciruelas o de manzana muy apreciado en Rumanía. Estas son aldeas felices, en las que, aunque se vive modestamente, aún se respira el ritmo de la naturaleza. En algunos pueblos pequeños se sigue celebrando misa en iglesias muy antiguas, como esta de Sirvi, que lleva viendo desfilar a sus fieles desde el siglo XVI. En las fiestas religiosas aún se sigue utilizando el traje tradicional, el club, un sombrero de paja a los hombres y delicados encajes las mujeres. Los fieles, muy numerosos, siguen la ceremonia tanto desde el interior, donde el espacio es limitado, como en el exterior, siempre que el tiempo lo permite. La mayoría de las iglesias son ortodoxas y siguen el rito griego, pero la fe católica va recuperando terreno desde la caída del comunismo en 1989. Anteriormente estaba prohibida por ley. Los popes suelen estar casados. Los campesinos los respetan profundamente. Toda la población es muy generosa con la iglesia. En la actualidad, las iglesias más grandes, cómodas y de materiales modernos son las preferidas. La guerra de los campanarios es muy desigual. Los leñadores trabajan todo el año en los bosques que rodean las aldeas, incluso entre la nieve tardía de la primavera. Hoy cortan algunos árboles destinados para hacer leña. En las aldeas se cocina con gas, pero se calienta la casa con grandes estufas de cerámica. Utilizar leña es más económico. A pesar de ello, la deforestación sigue siendo muy limitada. Y cada vez está más controlada por los guardas forestales. Tres. Tres. ¡Aha! ¡Hó, mehó! ¡Tres! 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 Aunque a menudo utilizan tractores, los caballos son ideales para trabajar en terrenos accidentados. En Rumanía, el 51% de los bosques son propiedad del Estado y el 34% de propiedad privada. Este no es un trabajo a tiempo completo. Los campesinos trabajan ocasionalmente de leñadores. Es un trabajo duro a cambio de un salario muy escaso. La primavera se ha adelantado este año. Su llegada viene acompañada por una sinfonía de colores que ningún pintor sería capaz de representar. El regreso de las cigüeñas completa este cuadro multicolor. En tan solo 15 días, la naturaleza que acaba de despertar interpreta la partitura más bella del año. En Maramurés, el caballo es el mejor amigo y el servidor más fiel del hombre. Es con diferencia el animal más utilizado para las labores agrícolas. Desde la llegada de la primavera, las recuas peinan los campos. Pero el tractor, que apareció hace apenas 15 años, empieza a imponerse. Sigue siendo un lujo para la mayoría de los agricultores, aunque esté fabricado en China. A menudo se lo pueden permitir gracias al dinero enviado por los expatriados. De momento el trabajo manual y el mecánico siguen conviviendo. ¡Amenudo ser más procrastinante! Ya te hecha las sombras sobre-cabe factores de estado, que no hay vida ahí no hay dispute. Y aquí a laerek de la propia doorway. ¡Fuego! 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 El ahorro de tiempo implica obviamente una mejora de la productividad, una forma de relacionarse con la naturaleza y una filosofía secular desaparecen ante nuestros ojos. Aunque la mayoría de las iglesias se construyen con hormigón, también se siguen haciendo de madera, desde la capilla hasta el campanario. Solo aquí es posible encontrar aún equipos capaces de controlar las técnicas ancestrales. A menudo construyen edificios que después serán desmontados y exportados a toda Rumanía, e incluso a la otra punta de Europa. A pesar de que los tesoros de Maramures apenas atraen a turistas extranjeros, su arte sí se exporta muy bien. Un equipo formado por siete u ocho artesanos solo tarda seis meses en construir una capilla. Su técnica y su ojo maestro hacen maravillas. Las iglesias se coronan con finas tejas de madera. Centenares, millares, decenas de millares de tejas. Se tallan a mano, una a una, con paciencia, sin reparar en el tiempo. Un trabajo de rumano. Todos los días de la semana hay un mercado en alguna parte. Cada aldea tiene su guía de mercado, con sus colores particulares. Aunque tampoco faltan productos llegados desde muy lejos, aquí se venden fundamentalmente productos locales y de la artesanía regional. Los mercados semanales animan la vida de las aldeas y son auténticos acontecimientos comerciales y sociales. En ellos se negocia con dureza. El presupuesto es muy limitado. Todos esperan comprar o vender al mejor precio. Y siempre lo más esencial, rara vez algo superfluo. El ambiente es cordial. Los amigos se reencuentran. En las animadas conversaciones se intercambian noticias frescas y pequeños cotilleos. A menudo los hombres conversan alrededor de un vaso de tuica, el aguardiente de ciruela o de manzana tan apreciado en Maramorés. La semana de Pascua es muy importante en Rumanía. Las iglesias, tanto la ortodoxa como la católica, siempre están llenas. El ayuno puede durar varios días. El viernes, los fieles se visten de negro por la crucifixión de Cristo. La víspera de la Pascua, las familias preparan el pan y los huevos, como manda la tradición. La señora de la casa y una de sus hijas, vestidas con los espectaculares trajes tradicionales, preparan bollos especiados con queso. Las otras dos hijas cubren los huevos con hojas de plantas, que dejarán su huella en la cáscara una vez cocidos con peladuras de cebolla roja. El pan, untado con yema de huevo, será bendecido al día siguiente por el pope. Es el día de Pascua en Botisa. A medianoche se celebra la resurrección de Cristo. Cristo ha resucitado, clama el pope, encabezando la procesión que da vueltas en torno a la iglesia. A las siete de la mañana los vecinos se reúnen de nuevo. La temperatura es muy fresca para la estación. La ceremonia se celebra en una pradera en el interior del cementerio. Se forma un inmenso círculo para expresar el fervor colectivo que une a toda la población. Los fieles llegan con grandes bolsas llenas de vituallas que bendecirá el pope. En la región de Maramurés se consume madera en grandes cantidades, pero la materia prima es abundante. En el valle de Báser, junto a la frontera con Ucrania, los bosques ocupan todo el territorio. Están explotados a gran escala, con su propio ferrocarril forestal. El valle de Báser es una cuenca forestal muy importante. De aproximadamente 20.000 hectáreas de extensión, que se extiende por los bosques de Ucrania. Este bosque es la principal fuente de ingresos del valle y de sus alrededores. El ferrocarril recorre más de 80 kilómetros a través de un interminable bosque de árboles frondosos. Y después de coníferas, es el territorio de los linces, los lobos y los osos. En Rumanía vive el 80% de los osos de Europa. En otros tiempos, la madera se transportaba desde las cumbres hasta el valle, a través de los ríos. En 1940, dejaron de usarse las almadías y empezó a utilizarse el tren. Es el último tren industrial de Europa. Y es uno de los monumentos históricos del patrimonio cultural rumano. Todos los días, una veintena de vagones descienden hasta Liseu de Sus. Y cada año se talan entre 70 y 100.000 metros cúbicos de madera. El bosque es el último recurso disponible del valle. Intentamos protegerlo, pero también lo explotamos para así poder vivir. Constantemente, buscamos un punto de equilibrio entre la tala de la madera y la reforestación. Para que las generaciones futuras puedan seguir beneficiándose del bosque. Lo que le quitamos a la naturaleza, al bosque, debemos devolvérselo. Durante la Pascua, cuando llega la primavera, las fiestas se multiplican por todo Maramurés. Muchas aldeas envían sus grupos folclóricos al Museo de la Villa de Siget, la principal ciudad de la región. En todas las grandes ocasiones, los habitantes visten el espléndido traje de fiesta, que atrae a visitantes de todo el país. Los vestidos se caracterizan esencialmente por el chaleco rojo y negro de las mujeres y el clop, el sombrero de paja de los hombres. Los vestidos se caracterizan esencialmente por el chaleco rojo y negro de los hombres. También se prepara el famoso sarmalet, plato hecho de arroz y de carne y envuelto en hojas de col. Es un plato muy demandado. Los grupos cantan y bailan rodeados de casas antiguas, de madera, por supuesto. Fueron construidas entre el siglo XVI y el XIX y son conservadas en este museo al aire libre. Es un escenario excepcional. Maramurés está considerada la región más auténtica del país, pero a pesar de todo, evoluciona y se moderniza. El cambio más visible se está produciendo en primer lugar en la arquitectura. Desde 2007 hemos dado la señal de alarma debido al ritmo al que la arquitectura tradicional de Maramurés estaba desapareciendo. Y también debido a la forma en la que se importa la arquitectura de otras ciudades y de otras regiones. Se puede decir que es un testimonio de la pérdida de ciertos valores culturales. Por ejemplo, la arquitectura de madera. Todas esas casas desaparecen poco a poco, porque los nuevos propietarios consideran esas construcciones demasiado viejas y sin ninguna utilidad. Los jóvenes se marchan a trabajar a otros lugares del país o al extranjero, en busca de mejores salarios, y el dinero lo dedican a construir una casa nueva. Intentan construir su casa en función de lo que han visto en los países en los que han trabajado. Los emigrantes que han trabajado en el extranjero vuelven con nuevas tradiciones y las introducen en Maramurés. La aldea tradicional está en peligro. Debemos hacer algo para proteger el paisaje rural auténtico. La solución sería conseguir que la población tomase conciencia del valor de la casa tradicional de Maramurés. Es un propósito difícil en una región en la que no existe ninguna regla urbanística. Afortunadamente algunos empiezan a tomar conciencia de su valor. Y combinan con cierta fortuna la madera y el cemento. La madera es la seña de identidad de la región, lo que la ha hecho célebre en toda Rumanía. Aunque el turismo internacional está poco desarrollado, los tesoros de Maramurés y su arquitectura secular atraen a numerosos visitantes. En las aldeas no hay hoteles, pero se practica la fórmula del alojamiento en las casas de los vecinos. Es corriente que aquí se hablen una o dos lenguas de Europa Occidental. En mayo, en los Cárpatos, se festeja la subida de los rebaños de ovejas y cabras a las praderas alpinas. En las afueras del pueblo de Botisa, las reúnen para ordeñarlas y pesar la leche. Se trata de una fiesta popular que sirve para reforzar los lazos de la población, porque todas las familias tienen algún animal. Una vez dentro del revil, el Pope, presente en todos los ritos sociales, bendice a los animales y a los pastores. El ritual tiene una gran trascendencia. La cantidad de queso que conseguirá cada ganadero al final de la estación dependerá de la cantidad de leche extraída. El valioso líquido es pesado cuidadosamente. Todo el proceso se vigila de cerca. Los desacuerdos son frecuentes. Las mujeres tienen prohibido entrar en el redil. Según la tradición, si lo hicieran, provocarían que la oveja se secase. Visitamos el taller del maestro Barsan en Barsana, posiblemente el más apreciado de la región por sus innovaciones. Junto a uno de sus hijos dirige este taller de escultura en madera. Yo inventé las puertas esculpidas con columnas dobles. También creé la cadena de madera. Me tuve que partir la cabeza para lograr hacer una cadena con un solo bloque de madera. Aquí vienen visitantes de todo el mundo. Me han invitado varias veces para hacer demostraciones a Francia, a Italia. Estuve en Estados Unidos en 1999 en el Congreso, en Washington. Ya tiene 70 años y 52 de oficio a sus espaldas. Ha perdido la cuenta de las puertas, cruces y otras esculturas religiosas que están diseminadas por todo el país y por el extranjero. He aquí otro tesoro de Maramurés, sin duda el más singular. El extraordinario y alegre cementerio de Zapanta. Contiene centenares de tumbas decoradas con estelas hechas de madera. Viene gente de todas partes para admirar este auténtico museo al aire libre. Este cementerio es también un museo de tradiciones populares. Es obra de un solo hombre, la obra maestra sin duda. John Stampa Trash, escultor, pintor y poeta. Él dedicó toda su vida a inmortalizar en madera la personalidad de más de 800 de sus compatriotas. Es un vasto fresco social del mundo rural entre 1935 y 1977. Esculpió incluso su propia tumba. Y consiguió hacer hablar a los difuntos a través de sus extravagantes epitafios. Un día cuando le preguntaron de dónde sacaba ese azul, su color preferido, él respondió, del cielo por supuesto. Dimitru Pop, su antiguo aprendiz, prosigue con su obra. Yo fui alumno de Stampa Trash. Empecé a trabajar con él a los nueve años. Tras su muerte me instalé en este taller. Desde 1977 soy su sucesor en este oficio. No solo hago cruces para los cementerios, también acepto encargos de los turistas extranjeros. De este taller salen las obras que representan a Zapanta con destino a todos los países del mundo. A él le haría feliz que, para las fiestas, los jóvenes usaran el traje tradicional. Porque su identidad es un motivo de orgullo. El vestido tradicional da una prestancia diferente. Otorga dignidad. En algunas aldeas aún sigue usándose. En verano las fiestas folclóricas se multiplican por toda la región, tanto las organizadas como las espontáneas. En Yud, que ha conservado sus tradiciones, son fiestas espontáneas y populares que se celebran en la carretera. Es lo más práctico para desfilar y bailar. Incluso los espectadores visten este traje ancestral. En Maramurés se conservan y repiten los gestos y las técnicas más antiguas, con paciencia y perseverancia. El sonido discreto y regular de la guadaña no perturba el canto de los pájaros. Pero desde hace algunos años, nuevos sonidos rompen el silencio de los campos. La mecanización se impone con gran rapidez. De la ropaña no perturba el saludo, El heno se apila en almiares para conservarlo durante meses. En las granjas no hay espacio. El paisaje aún no ha perdido su encanto. En invierno regresamos a los cárpatos de Maramurés. Habitualmente aquí hace mucho frío a pesar de su escasa altitud. Entre 500 y 600 metros. El clima continental se impone. De momento el tiempo está siendo benigno. Antes de Navidad se sacrifica el cerdo que se ha cebado durante todo un año. Cada familia tiene el suyo. También se corta y se almacena la leña que se consumirá en la chimenea durante el invierno. En un recodo del camino nos cruzamos con un carro de bueyes. Perdidos en una época que va demasiado rápido para ellos. Con la llegada de la nieve la vida será aún más difícil para los campesinos. Ha sido una nevada suave, por lo que aún no tendrán que sacar sus viejos trineos. A pesar de la nieve los trabajos prosiguen en invierno. Hay que ir a buscar el heno a las colinas donde se conserva desde el verano. Se necesita una gran maestría para mantener el carro equilibrado durante la bajada. Esta es también la estación en la que se abonan los campos. En Maramurés prefieren el abono natural. Se acercan las vacaciones de Navidad. Los adultos disfrutan de la nieve. Pero para los niños es la auténtica felicidad. Tanto en invierno como en verano, incluso bajo la nieve, acuden a los mercados que animan la vida cotidiana. Esta es una demostración de fuerza animal para deslumbrar al cliente. Algunos vienen a equiparse para la nieve de la cabeza a los pies. Para conversar y sobre todo para entrar en calor, siempre hay un puesto de tuica, el aguardiente local. También en invierno, a temperaturas bajo cero, Basile Trifoy sigue tallando la madera en su minúsculo taller sin calefacción ni puerta. El escultor de Botisa talla pequeños balancines que introducirá pieza a pieza en una botella. Lo más complicado es montarlos con ayuda de una larga varilla metálica. Un trabajo laborioso que requiere mucha paciencia y habilidad. Es un ejemplo más de la pericia de las gentes de Maramurés. Cubierta por un fino manto blanco, Maramurés, siempre hermosa en verano, resulta encantadora en invierno. Los árboles, los bosques infinitos, se congelan en un invierno interminable. Los osos pasan muchos meses en estado de hibernación. La vida continúa a cámara lenta. Las aldeas parecen recogerse tímidamente para resistir mejor el frío. Las temperaturas pueden descender hasta los 20 o 25 grados bajo cero. La nieve permanecerá durante tres o cuatro meses. El sol y la nieve hacen buena pareja. Y ponen en valor la omnipresente madera. Llega la noche buena. En todas las aldeas, los niños y los adultos van de casa en casa cantando villancicos que anuncian el nacimiento de Cristo. A la mañana siguiente, frente a la iglesia de Botitza, antes de la celebración de la misa, unos curiosos personajes se importunan a los fines. Representan la natividad de Cristo. Son los actores de Biflén, diablos cubiertos de campanillas que tratan de impedir a los fieles y a los ángeles que llevan el pesebre, el acceso a la iglesia. A la salida de misa, todo el pueblo se reúne para recibir la bendición del pobre. Por la tarde, un grupo de jóvenes representa la natividad de Cristo. Es en Yud donde se respeta con mayor fidelidad la tradición. Los pastores, Herodes y sobre todo los diablos aseguran la esencia del espectáculo. Entre la Navidad y el Año Nuevo, se celebra en Siget el Festival de las Tradiciones de la Iglesia. Siempre muy animado, esta es su 46ª edición. Es la fiesta más importante del año en la región y todas las aldeas envían delegaciones. Los festivales y otros acontecimientos etnográficos son muy apreciados por la población y por los turistas. Las autoridades culturales han propuesto organizar festivales en diferentes pueblos para que sus habitantes tomen conciencia del valor de sus tradiciones, para que no las olviden y para que las futuras generaciones las conserven. Fue así como nació el festival de Mermatia. ¡Mermatia! 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 Creemos que el futuro de este festival a corto plazo está asegurado. En efecto, los visitantes se agolpan para ver pasar los grupos y los carros. El festival supera el ámbito local, porque siempre se invita a grupos que llegan de la vecina Bukovina. Sin embargo, son muchos los que temen que la aparición de innovaciones llegadas del exterior ponga en peligro el futuro de las fiestas tradicionales. Por el momento, este festival sigue siendo un motivo de cohesión social. En él se muestra lo mejor que tiene cada aldea. Es una demostración de su identidad que los llena de orgullo. Su aislamiento respecto a otros territorios rumanos ha permitido a Maramurés desarrollar su propia identidad y transmitir interesantes valores espirituales. Eso le ha permitido conservar sus peculiaridades etnográficas, musicales y su arquitectura tradicional. Maramurés, el país de la civilización de la madera, se merece sin duda su reputación de tierra de tradiciones. Admirado por los romanos, merece la pena que sea conocido también fuera de sus fronteras. Resulta lamentable que desde hace unos años, las nuevas construcciones de un estilo indefinido llegado de fuera, pongan en peligro su peculiar identidad. En los comienzos del tercer milenio, ninguno de sus pueblos escapa a la aldea global. El caballo, el mejor servidor del hombre, se desvanece en silencio ante otros más rápidos que él. Maramurés es uno de los pocos lugares de Europa donde lo antiguo y lo moderno siguen conviviendo. El progreso, la modernidad y la autenticidad no son incompatibles. Es posible combinar los materiales modernos con la madera para aprovechar mejor la calidez del confort, además de la calidez de la madera. Algunos ya son conscientes de la veloz invasión del modelo estándar y se movilizan para que sus tradiciones y su sentido de la fiesta y de la hospitalidad sobrevivan mucho tiempo.